¡Hola, hola chicos! Hoy vamos a hacer manualidades de Halloween con plastilina de colores. Tenemos unos cortadores súper divertidos por aquí y empezamos con el de una calabaza, escogiendo el color naranja. ¡Mirad cuántas bolitas de plastilina! ¡Tenemos que apachurrarlas todas muy muy bien con las manitos! ¡Hay un huevito sorpresa! ¡Venga, vamos a apresurarnos a sacar todas las bolitas para descubrir lo que viene dentro! ¡Estupendo! A ver qué tiene este huevito. En el vaso ya no queda nada. ¡Hala! Es un patito disfrazado de un huevito. ¡Pirata! ¡Bien! Sin duda Halloween es una época maravillosa para disfrazarnos y este patito nos da una buena idea. ¡Estupendo! ¡Es hora de colocar nuestro molde de calabaza! Apretamos bien y quitamos el sobrante. ¡Estupendo! ¡Vamos ahora a marcar su cara terrorífica! ¡Listo! ¡Ya tenemos nuestra calabaza de color naranja lista para nuestro patito el pirata. ¡Cuac, cuac! ¡Seguimos haciendo manualidades divertidas! ¡Escojo el color violeta! ¡Uno de mis favoritos en Halloween! ¡Guau! ¡Tenemos otro huevito! ¡Me encanta este juego, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Que se me escapan las bolitas de plastilina! ¡Qué sorpresa tendremos por aquí! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es otro patito! ¡De color violeta! ¿De qué creéis que va disfrazado? ¡Parece un monstruo del lago Ness! ¡Alisamos muy bien la plastilina, chicos! ¡Tenemos que colocar el molde en forma de sombrero de bruja! ¡Yupi! ¡Es otra buena idea para un disfraz! ¡El de brujita! ¡Sin duda es uno de mis favoritos! ¡Hay disfraces de bruja de color negro, violeta, verde... ¡De muchos colores! ¡Estupendo, chicos! ¡Mirad! ¡Ya lo tenemos! ¡A ver cómo le queda a nuestro patito! ¡Parece que está súper feliz con su nuevo disfraz! ¡Vamos ahora por el siguiente! ¡Se trata de un gatito! ¡Seguro que es el de la brujita! ¡Y elegimos el color verde! ¡Vamos a aplastar todas las bolitas! ¡Y no podía faltar nuestro huevito sorpresa! ¡Bien! La mayoría de las brujas tienen un gatito de color negro... ...pero el nuestro es súper especial... ...porque lo vamos a hacer de verde chillón! ¡Abrimos el huevo! ¡Hala! ¡Mirad qué patito nos ha tocado! ¡De verde! ¿Qué creéis que será? ¡Parece una ranita! ¡Cruan, cruan! ¡Alisamos la plastilina! Colocamos ahora el molde de nuestro gatito... ¡Estos moldes también los podemos utilizar para hacer galletas! ¡Seguro que nos quedan deliciosas y súper divertidas! ¡Tachán! ¡Ya tenemos un gato de color verde para nuestra brujita! ¡Y nuestro patito está súper feliz con lo que le ha tocado! ¡Y ya solo nos queda uno, chicos! ¡El fantasmico! ¡Uuuuuh! ¡De color azul! ¡También lo podéis hacer de color blanco! ¡Eso como más os guste a vosotros! ¡Yupi! ¡Apachurramos la plastilina y descubrimos el huevo! ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡Otro patito! ¡Parece que va disfrazado de superhéroe! ¡Mirad! ¡Tiene capa! ¡Un antifaz! ¡Me encanta! ¡Otra gran idea para un disfraz de Halloween! ¡Hurray! ¡Y ahora colocamos el molde del fantasmito! ¡Guau! ¡Mirad qué chulo, chicos! ¡Un fantasma de color azul! ¡Tiene una cara terrorífica! ¡Pero parece que a nuestro patito no le da miedo porque es súper valiente! ¡Qué bien, amiguitos! ¡Ya hemos terminado de hacer manualidades de Halloween! ¡Un gatito, un sombrero, una calabaza y un fantasma! ¡Espero que os haya súper encantado! ¡Hoy vamos a jugar con plastilina Play-Doo de colores y unos cortadores de Halloween súper terroríficos! ¡Estoy deseando empezar! ¡Estoy deseando empezar! ¡Así que vamos allá! ¡Bien! Voy a coger primero este molde. ¡Es una arañita muy simpática! ¡Vamos a abrir el bote de plastilina de color amarillo! ¡Es muy blandita! ¡La apachurramos muy, muy bien con las manitos! ¡Y ahora con el rodillo le vamos a dar formita alizándola muy, muy bien! ¡Yupi! Cogemos ahora el molde. Primero ponemos una parte, apretamos y quitamos el sobrante. Y ahora colocamos la parte que nos falta, para marcar nuestra araña. ¡Mirad! ¡Ha quedado realmente bien! ¡Qué araña más simpática! Seguimos ahora con la calabaza. Y abrimos el bote de color naranja. ¡Apachurramos bien con las manitos y alisamos! ¡Es repetir el mismo proceso, caracolas! ¿A vosotros os gustan las calabazas? ¡Yo estoy deseando decorar una para Halloween! ¡Venga! ¡Vamos a poner la parte del molde que nos falta! ¡Tachán! ¡Ya tenemos nuestra terrorífica calabaza lista! ¡Qué ojos más grandes tiene! ¡Muy bien! Vamos ahora con una lápida y un sombrero de brujita. Abrimos el bote de color verde. Apachurramos y alisamos. ¡Yupi! Vamos ahora a colocar los dos moldes. Primero el sombrero de bruja y luego la lápida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Colocamos ahora la otra parte para darle forma. ¡Es re que te fácil! ¡Tachán! ¡Ya tenemos nuestro sombrero y nuestra lápida de Halloween listas! ¡Me super encantan! ¡Vamos a por más moldes! ¡Es el turno de hacer una casita muy misteriosa y un gatito muy muy bonito! ¡Yupi! Para esto cogemos la plastilina de color violeta. ¡Vamos allá! ¡Ya la tenemos lista! Colocamos los moldes, quitamos el sobrante y los tenemos. ¡Bien! Recordad que estos moldes también sirven para galletas, así que podéis jugar con plastilina o hacer un delicioso postre de galletas. ¡Aaah! Vamos a fijar la casita y el gatito. ¡Guau! ¡Ha quedado genial! Esta casita parece de una brujita y el gatito su mascota. Ya solo nos quedan dos moldes, así que vamos a hacer un murciélago de color agul. ¡Me encanta jugar con plastilina Play Doh! Se pueden hacer un montón de figuras y cosas súper divertidas. ¡Guau! Quitamos el sobrante y colocamos la otra parte del molde. ¿Creéis que este murciélago tan bonito será un vampiro? ¡Qué alas tan chulas tiene! ¡Y ahora de último nos queda el fantasma! ¡Como no, de color blanco! ¿Os habéis disfrazado alguna vez de fantasmas? Es un disfraz súper fácil y divertido. Lo desmoldamos con mucho cuidadito para que no se nos rompa. Mirad, tiene unos ojos y una boca terroríficas. Ya hemos terminado, amiguitos. Hemos hecho una araña con su tela, una lápida, un gatito, una calabaza, un murciélago, un sombrero de bruja, un fantasma y por último una casita. Espero que os haya súper encantado y lo paséis reguete bien en Halloween.